Conocemos Conocemos que no hay otro como tú Un altar arruinado Muchas personas viven Están muy vivas A la carne Muy vivas a sus deseos Muy vivas a sus sueños Y sus metas personales Sin el fuego del Señor Sin la presencia de Dios Que esté consumiendo sus vidas Necesitamos permitir que el Señor Consuma todo nuestro ser Y que todo lo que no viene de Él Sea consumido Para que la gloria de Cristo Se pueda manifestar en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Hoy toca una segunda parte Que quiero abordar rápidamente Y es el templo Fue lo siguiente que levantaron El templo Y vamos a Esdras Capítulo 3 Esdras Capítulo 3 En el versículo 8 Y dice en el año segundo De su venida a la casa de Dios En Jerusalén En el mes segundo Comenzaron Zoro, Babel Hijo de Salatiel Jesúa, hijo de Josadac Y los otros de sus hermanos Los sacerdotes y los levitas Y todos los que habían venido De la cautividad a Jerusalén Y pusieron a los levitas De veinte años arriba Para que activasen la obra De la casa de Jehová Jesúa también Sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos Hijos de Judá Como un solo hombre Asistían para activar A los que hacían la obra En la casa de Dios Junto con los hijos de Genadad Y sus hijos Y sus hermanos levitas Y cuando los albañiles Del templo de Jehová Echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes Vestidos de sus ropas Y con trompetas Y a los levitas Hijos de Asaf Con címbalos Para que alabasen a Jehová Según la ordenanza De David Rey de Israel Y cantaban alabando Y dando gracias a Jehová Y diciendo Porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Sobre Israel Y todo el pueblo Aclamaba con gran júbilo Alabando a Jehová Porque se echaban Los cimientos De la casa de Jehová Y muchos de los sacerdotes Y de los levitas Y de los jefes De casas paternas Ancianos Que habían visto La casa primera Viendo echar los cimientos De esta casa Lloraban En alta voz Mientras muchos otros Daban grandes gritos De alegría Y no podía Distinguir el pueblo El clamor De los gritos De alegría De la voz del lloro Porque clamaba El pueblo Con gran júbilo Y se oía El ruido Hasta Lejos Que júbilo Para todos Estos ancianos Que habían Estado Presentes Delante Del primer Templo Nosotros No entendemos La trascendencia Del templo Para Israel Pero el templo Era El centro Neurálgico De la adoración Y gobierno De la nación Era la identidad Nacional Y vamos a ver El por qué Es que era la casa De Dios Del único Dios De todo el universo Y en lugar De su adoración Sin el templo No se podían Hacer los sacrificios Sin el templo No se podía Ejercer el sacerdocio Y el levitismo De aquella época Sin el templo Escúcheme mis hermanos La gente No podía Llevar sus sacrificios Para pedir perdón Por sus pecados El templo Era para todo esto Y cuando llegó Babilonia Y ellos estuvieron Resistiendo A este sitio El rey Nabucodonosor Puso sus tropas Alrededor de Jerusalén Y la sitió No entraba Ni salía nadie No entraba comida Israel tenía Acueductos Y ríos subterráneos Para tener agua Pero llegó el momento En el que los alimentos Se acabaron Y la gente Se empezó a comer A sus propios bebés Recién nacidos A ese grado A ese grado Llegó el hambre Y Cuando Nabucodonosor Abrió una brecha En el muro Con un terraplén Que levantó El ejército Trató de escapar Pero lo primero Que hizo Nabucodonosor Fue saquear La casa del Señor Saquearla de todo El oro Era un lugar Cubierto de oro Sus paredes Sus muebles Todo Y le puso fuego Y lo derribó Lo destruyó Completamente Y los ancianos Las personas Todavía no eran ancianos En esa época Los jóvenes De aquel momento Que quedaron vivos Que no murieron Por la espada Que no murieron Por el hambre Que quedaron vivos Que iban a ser Llevados cautivos A Babilonia Ellos lloraban Y Se daban cuenta Que esa destrucción Del templo No era otra cosa Sino la ausencia De Dios Sobre sus vidas Dios había apartado Dios estaba enojado Dios estaba derramando Su juicio Dios había sido paciente Y había enviado Profetas Una y otra vez Uno de ellos Ustedes lo conocen Muy bien Jeremías El profetizó Mucho tiempo Mucho tiempo Y nadie Le hizo caso Se burlaron Y después Se enojaron Hasta lo encarcelaron Y le hicieron Pasar hambre En la cárcel Porque no creyeron A la palabra El Señor Un escrito Un escrito de Jeremías Al rey Dice la palabra Que cuando llegó El escrito Y lo empezaron A leer El rey Lo arrebató Las manos Lo rompió Y lo quemó En el fuego Pero cuando Estas personas Vieron como Se estaba cayendo Como estaba Siendo derribado El templo Ellos entendieron Dios no está Con nosotros Dios nos ha Abandonado Y se fueron Al cautiverio Muchos de ellos Ni imaginaban Que algún día Ellos regresarían Porque un esclavo No tiene Una 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 expectativa Buena Un esclavo Sabe que va a morir Esclavo Que va a morir Bajo trabajos Forzados Y toda esta generación Que fue llevada Cautiva a Babilonia Ellos sabían Nunca regresaría A mi tierra Pero hubo un grupo Y son estos aquí Ya son ancianos Algunos tal vez De ochenta Noventa Cien años Por muy longevos Tal vez ciento diez Si lo hubiese Eran muchos ancianos Que de repente Dios les ha dado El privilegio De regresar Del cautiverio Libres Y han levantado El altar Pero ahora Se están echando Los cimientos Y se ponen Los sacerdotes A tocar sus trompetas Y los levitas A tocar con címbalos Y aloar al Señor Y a decir Porque Él es bueno Y su misericordia Adora para siempre Están aclamando Y están viendo Como los albañiles Están poniendo Las primeras piedras De los cimientos Y ellos empiezan A llorar Pero no un lloro Débil No un lloro Así mitigado No Ellos están Clamando Llorando Dios Tú eres bueno Estás volviendo A nuestra tierra Estás volviendo A levantar Nuestras vidas Estás volviendo A levantar A tu nación Estás volviendo A habitar Entre nosotros Cuál era el propósito De este templo Porque Dios Permitió Que se levantara Un templo Este deseo Nació en el rey David Y aunque David No edificó la casa David se preparó Toda su vida Preparó toda una riqueza Acumuló todo el oro Y la plata Y el bronce Que pudo recolectar Que eran las monedas De aquella época Que eran los Metales más valiosos De aquella época Él ganó Venció a muchos ejércitos Y los saqueó Pero él se quedó Con esa riqueza No para hacerse rico No para decir Soy muy adinerado Millonario No Dice la palabra Que le dijo a Salomón Salomón Todo lo que guardé Fue para la casa del Señor Y Salomón Le edifica Le edifica Perdón El primer templo Y vamos a ver El propósito del templo En el primer templo Vamos a segunda De crónica 6 Libros atrás Segunda crónica 6 Dije libros Libro atrás ¿Verdad? Segunda crónica Libros atrás 18 Y dice allí Más ¿Es verdad Que Dios Habitará Con el hombre En la tierra? Salomón Está haciendo Esta pregunta En medio de la oración De la consagración Del templo Más ¿Es verdad Que Dios Habitará Con el hombre En la tierra? Aquí Los cielos Y los cielos De los cielos No te pueden contener Cuanto menos Esta casa Que he edificado Más tú mirarás A la oración De tu siervo Y a su ruego Jehová Dios Mío Para oír el clamor Y la oración Con que tu siervo Ora Delante De ti Que tus ojos Estén abiertos Sobre esta casa ¿Cuándo hermanos? De día y de noche Sobre el lugar Del cual dijiste Mi nombre estará allí Que oigan La oración Que oigas La oración Con que tu siervo Ora En este lugar Asimismo Que oigas El ruego De tu siervo Y de tu pueblo Israel Cuando En este lugar Hicieren oración Que tú oirás Desde los cielos Desde el lugar De tu morada Que oigas Y perdones Dios permitió La construcción Del templo Porque sería Un lugar De su habitación Y específicamente Habitaría allí Su nombre ¿Cuántos entienden esto? Porque la gloria De Dios Ninguna habitación Ningún edificio humano Puede soportar La presencia De Dios Explotaría Dios dice Ok Mi presencia En el sentido De mi nombre Va a estar allí Y va a ser Un lugar De conexión El templo Era El lugar Donde el pueblo Podría orar Y Dios Estaría mirando Día y noche Para ver La oración De su pueblo Y tener comunión Con su pueblo Responder a las necesidades De su pueblo Entonces el templo Era un lugar De oración Y un lugar De perdón ¿Qué era el templo? Un lugar De oración Y un lugar Del perdón Divino Donde se ofrecían Sacrificios Amén Ahora vamos a conectar Todo poco a poco Vamos a Mateo Capítulo 21 Rápido Mateo 21 Y dice en el versículo 12 Y entró Jesús En el templo De Dios Y echó fuera A todos los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Más vosotros La habéis hecho Cueva De ladrones Y vinieron a él En el templo Ciegos y cojos Y los sanó Curioso ¿Verdad? El primer templo Hablaba de la oración Hablaba del perdón De Dios Pero ahora está Jesús Repitiendo La casa de mi padre Es una casa de oración No un lugar de venta No un lugar de mercadería No un lugar para vender cosas Y sacar ganancia Por eso el evangelio Debe ser de gracia No se cobra el evangelio Hermanos Dios nos libre de estarlo Cobrando alguna vez Pero en lugar de perdón Y aquí Jesús se manifiesta No solamente En un lugar Que era de oración Y de perdón Sino que también Está sanando Porque la misma presencia De Dios Ha entrado a la casa En el cuerpo de Jesús La gente no se ha dado cuenta Que la presencia Manifiesta de Dios Está caminando en dos pies Jesús El Cristo Y el manifiesta Su divinidad Sanando A los enfermos La casa de Dios Es casa de oración Una casa de perdón Una casa de sanidad La casa de Dios El templo de Dios Es también el lugar Del reposo de Dios Ahí mismo En el texto De crónicas Donde estábamos Crónicas Segunda de crónicas Seis Solo que más adelante Vamos a leer El versículo cuarenta Hasta el final Y parte del siete Dice Segunda de crónicas Seis cuarenta Ahora pues Oh Dios mío Te ruego Que estén abiertos Tus ojos Y atentos Tus oídos A la oración En este lugar Oh Jehová Dios Levántate ahora Para habitar En tu reposo Wow Que le pide Salomón A Dios Que se levante Para habitar En que Entonces El templo Era el lugar Del reposo De Dios Donde Dios Descansaba Sobre que Descansa Dios Sobre la oración Y sobre el clamor De su pueblo Ese es su descanso Sabía ustedes El descanso De Dios Es un pueblo Que se humilla Y busca su presencia Ese es su descanso No porque Dios Se canse Sino que es una forma De explicarnos Me deleito en esto Fueron creados Para esto Para estar En comunión conmigo A través de la oración Y a través Del arrepentimiento De una vida De consagración Oh Dios Levántate ahora Para habitar En tu reposo Tú y en la arca De tu poder Que simbolizaba El arca La presencia de Dios Oh Jehová Dios Sean vestidos De salvación Tus sacerdotes ¿Quién estaba En el templo Haciendo algo? Los sacerdotes Haciendo expiación Ofreciendo sacrificios Vamos a ir más adelante Vamos a ver Que los sacerdotes Somos nosotros Amén Y que continuamos Haciendo sacrificios Como lo vimos La semana pasada Fruto de labios Que confiesan Su nombre Amén Tú y el arca De tu poder Oh Jehová Dios Sean vestidos De salvación Tus sacerdotes En el siguiente tema Vamos a ver Que los muros De Jerusalén Son salvación Y tus santos Se regocijen En tu bondad Un lugar de gozo Amén El templo Es un lugar De salvación Un lugar De gozo Un lugar Donde Dios está Jehová Dios No rechaces A tu ungido Acuérdate De tus misericordias Para con David Tu siervo Cuando Salomón Acabó de orar Descendió Que hermanos Ay hermanos Es que Dios Le encanta Responder con fuego ¿Verdad? En el altar ¿Quién respondió Con fuego? Dios llenó De fuego El altar Y cuando se levanta El templo ¿Qué hace Dios? Envía su fuego Amén Cuando Salomón Acabó de orar Descendió fuego De los cielos Y consumió El holocausto Y las víctimas Y la gloria De Jehová Llenó la casa Diga conmigo La gloria De Jehová Esta palabra Gloria ¿Verdad? Habla de peso El peso De la presencia De Dios El peso Cabot Habla de algo Pesado Y la gloria De Jehová Llenó La casa El templo Y no podían Entrarnos Sacerdotes En la casa De Jehová Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa De Jehová Cuando vieron Todos los hijos De Israel Descender el fuego Y la gloria De Jehová Sobre la casa Se pusieron Se postraron Sobre sus rostros En el pavimento Y adoraron Y alabaron A Jehová Diciendo Porque Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Entonces La casa Es llenada Por la gloria De Dios Y es donde Dios reposa Hermanos Dios tiene un reposo También Y es su casa Su templo Ahí es donde Dios reposa Su gloria Nos santifica Su gloria Nos abruma Su fuego Cae en ese lugar Este lugar La casa De Dios El templo De Dios Es también Llamado Sion Salmo 132 Salmo 132 Versículo 13 al 18 Porque Jehová Ha elegido A quien hermanos A Sion La quiso Por habitación Para sí Él decidió Que Sion Fuera su habitación Este es para siempre El lugar De mi ¿Qué? Este es para siempre El lugar De mi Reposo Aquí habitaré Porque a la he querido ¿Qué suceden Sion? Bendeciré abundantemente Su provisión Bendeciré abundantemente Su provisión A sus pobres Saciaré de pan Asimismo Vestiré Vestiré de salvación A sus sacerdotes Y sus santos Darán voces De júbilo Allí haré retoñar El poder De David He dispuesto Lámpara A mi ungido A sus enemigos Vestiré de confusión Mas sobre él Florecerá Su corona Sion es un monte Era el lugar Donde estaba La fortaleza De los jebuceos Donde David Conquizó esa fortaleza Construyó su palacio Pero en ese lugar En la parte oriental De esa montaña Se construyó el templo Y es el lugar Que David amaba Y que escribió Tantos salmos Dios ha elegido A Sion En Sion Hay provisión Dice aquí Amén En Sion Los pobres Son saciados Los sacerdotes Son vestidos De salvación Los santos Gritan Dan voces De júbilo Y ahí Dios va a hacer Retoñar El poder De David De que habla esto El Mesías De Sion Nace el Mesías Cuando Jesús Nació Donde fue llevado A los ocho días Al templo Y fue presentado Todo esto es tipología Vamos a ver Más adelante Que habla De la vida De Cristo Manifestándose En nosotros Allí haré Retoñar El poder De David He dispuesto Lámpara A mi ojido A sus enemigos Vestiré de confusión Más sobre él Florecerá Su corona ¿Qué es el templo? ¿Qué es la casa De Dios? ¿Qué es la iglesia? El templo De Dios Es la iglesia Hebreos 12 Vamos allá Lo dice Lo dice la Biblia Hebreos 12 Versículos 22 Y 23 Sino que os habéis Acercado Al monte De Sion A la ciudad Del Dios vivo Jerusalén La celestial A la compañía De muchos Millares De ángeles A la congregación De los primogénitos Que están inscritos En los cielos ¿Sabe que ustedes Esa congregación De primogénitos? A Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos Perfectos Sion Es la casa De Dios Sion Es la ciudad De Dios Sion Es la iglesia Hermanos Los primogénitos La congregación De los primogénitos Usted y yo Somos Sion Ustedes y yo Somos El templo De Dios Ustedes y yo Hemos sido llamados A ser la morada De Dios El reposo De Dios Un lugar de oración Un lugar de arrepentimiento Un lugar de comunión Un lugar donde hay Sanidad Un lugar donde hay Provisión Un lugar donde hay Júbilo Un lugar donde los Sacerdotes son Vestidos de salvación Y así como fue Reedificado el templo Con trompetas Y símbolos Con sacerdotes Adorando Entre gritos Y llantos De alegría Así necesita ser Reedificado el templo De Dios En este tiempo Individualmente Nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Primera Corintios 6 19 Dice Que no podemos Andar en pecados Y habla del pecado Uno de los pecados Más desastrosos Verdad Ética y moralmente Claro es Juntarse con una ramera Dice ¿Cómo vas a juntar El cuerpo de Cristo Con una ramera? Es imposible Y también Y también no saben ustedes Que sus cuerpos son Templo del Espíritu Santo Entonces mi cuerpo Es el templo del Señor Pero colectivamente Nosotros juntos Formamos ese templo Formamos ese templo Amén Vamos a A primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 y 5 Y dice el apóstol Guiado por el Espíritu Santo Inspirado por el Espíritu Santo Dice Acercándoos a Él Piedra viva ¿Quién es la piedra De fundamento? El Cristo Amén Jesús el Cristo Acercándoos a Él Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida Y preciosa Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio De Jesús Cristo Amén Entonces si tu cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Pedro dice Ese templo que eres tú Es una piedra El templo era hecho por piedras No por ladrillos Nadie Fabricó ladrillos Eran piedras Y Pedro dice Ustedes son Piedras vivas Por eso Jesús dice Si estos niños callan Las piedras hablarán Estaba hablando de la iglesia No estaba hablando de las piedras Nosotros somos las piedras Que están hablando el día de hoy Piedras vivas Pero Dios quiere juntar las piedras Y yo quiero hablar De la restauración del templo En la iglesia el día de hoy Como si somos iglesias Es que hermanos Hay muchos que no entienden El proyecto de Dios Dios quiere levantar la iglesia Y la iglesia somos tú y yo Y necesitamos estar juntos A pesar de las dificultades A pesar de los roces A pesar de las fricciones A pesar de los errores Que yo pueda cometer Hacia ti Y los errores Que tú cometas Hacia mí No existe eso De que yo me voy De la iglesia Y voy a seguir orando Y voy a seguir buscando a Dios No existe Dice Como piedras vivas Sedificados Como casa espiritual Ahora Ahora Es bien padre Cuando una piedra Se pone sobre la otra No Jiji Mira Me pusieron sobre ti Sobre el hermano Que está abajo Pero de repente Dios pone una piedra Arriba de ti Y otra al lado de ti Y otra al otro lado Y de repente Ya no te puedes mover Y estás rodeado Por piedras Estás rodeado Por Memo ¿Verdad? Al otro lado Está Germán Arriba está Tere Y abajo Está alguien más Y de repente Tenemos que aprender A estar juntos Unánimes Como le hemos hablado De hechos Unánimes Un solo Una sola alma Un solo cuerpo Sedificados Como casa espiritual Dios no ve la casa Con gente Separada Y apartada Dios ve la casa Cuando caminamos Juntos Y Dios está Levantando Esa casa Pablo está Pedro está diciendo Que está siendo Edificada la casa El día de hoy Este domingo Y cada semana Que pasa Hasta la venida De Cristo Jesús La casa está siendo Edificada ¿Qué es lo que sucede En esta casa? Nosotros estamos Ejerciendo nuestro Sacerdocio Todos somos Sacerdotes Diga conmigo Yo soy Un sacerdote Real Que significa Sacerdote De un rey Del rey De reyes Señor Señor Somos sacerdotes Ya no existe Eso de que el curita Y el señor Padre El sacerdote Era aquel Que se volteaba Y ya se volteaba No eso no Eso no es bíblico Todos somos Sacerdotes Y todos Ofrecemos Sacrificios Espirituales Todos tenemos Entrada Libremente Al lugar Santísimo Por la sangre De Cristo Jesús Que es el camino Que le abrió Todos No existe Alguien mayor Alguien más Superior Yo quiero hablar Un poco De las piedras Pedro dice Que somos Las piedras Y que estamos Siendo construidos Como una casa Para Dios Amén Ahora Acompañen A Primera De Reyes 6-7 Primera De Reyes 6-7 Lo tiene Es en el tiempo De la construcción Del primer templo Lo tiene Dice Y cuando se edificó La casa La fabricaron De piedras Que traían Ya Que dice Allí Amén La construyeron De piedras Que traían Ya acabadas De tal manera Que cuando La edificaban Ni martillos Ni hachas Se oyeron En la casa Ni ningún Otro instrumento De hierro ¿Por qué El Señor Está dando Tanto detalle De las piedras? ¿Por qué? Es nada más Un marco Histórico Novelístico Para que Tú te metas Aquí hay Principio Aquí hay Revelación Aquí hay Misterio Porque el Señor Sabía que El templo Era una figura De la iglesia El Señor Sabía Que las piedras Eran una figura Una metáfora De las vidas De los que Habrían de creer En el Cristo Y el Señor Nos está diciendo Que estas piedras Necesitan ser Acabadas Antes de ser Construidas Con los demás Dice que Ni martillos Ni hachas Se oyeron En la casa O sea Cuando Dios Está trabajando En nuestras vidas Por eso es necesario Primero levantar El altar Porque Dios Primero necesita Trabajar Contigo Para que solamente Queden cenizas Las piedras Deben ser Trabajadas Fuera Como dice Hebreos Fuera del Campamento Llevando Llevando Su vituperio La carne Tiene que ser Trabajada Hermanos Y cuando Llegamos Aquí Después de haber Pasado Seis días Experimentando El altar Se imagina Eso Seis días Siendo tratado Por Dios Tu carne Siendo mortificada Siendo crucificado Con Cristo Muriendo Cada día En esa relación Santa Con Dios Tu templo Tu piedra Llega Ya labradita El domingo Y de repente Ay hermano Como dice aquí Que está bien Padre la cosa Y levantemos Las manos Al Señor Y ofrezcamos Sacrificios De alabanza Frutos De labios Que confiesan Su nombre Los problemas Vienen En la iglesia Cuando las personas No han levantado El altar Cuando esas piedras No han sido Tratadas Previamente En la semana Y de repente Cuando la piedra Se acomoda Al lado De la otra O la piedrita Dice Ay hermano Estás muy caloso El día de hoy Y nos ofendemos Fácilmente O ofendemos Fácilmente Cualquiera de las dos A veces Los que se ofenden Son ofensores Santiago Explica Que si Santiago Explica Que la gente Nos ofende Con sus palabras Porque nosotros También ofendemos Con la boca Muchas veces Actitudes Le platicaba Yo ayer A este A Mauricio Que se llama Andrés Pero le dice Mauricio Dije Mauricio Adivina Que dice Que fue Pastor O sea Que me quiere decir Mauricio En que voz A ver Quiere papás Esos Platicando Y le decía Fíjate que a veces Como pastores Hasta nuestro silencio Ofende Hasta cuando nos quedamos Callados Ofendemos ¿Por qué no dijo Nada pastor? Me ofendió Porque nuestras piedras Todavía no están Siendo tratadas Y por eso Cuando nuestra vida No ha sido tratada Y llegamos a la iglesia No sentimos Que cabemos Pero el problema No es la iglesia El problema Es tu piedra Que no ha sido Trabajada Repito Cuando sientes Que no cabes El problema No es la iglesia Es tu vida Que aún No ha sido Labrada Oh Necesitamos El altar Oh Que se nos ayude A ser hombres Y mujeres Del altar Hermanos La iglesia La casa De Dios El templo De Dios Es el cuerpo De Cristo Sabe que Jesús Tiene cuerpo Somos usted y yo Somos el cuerpo Eso es algo maravilloso ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué significa Somos el cuerpo de Cristo? Somos parte de Él Somos Somos Él En la tierra No sé si usted entiende Estamos en Él Como lo dijo En Juan 14 Yo en vosotros Ustedes en mí Yo en el Padre Perfecto Somos uno con Él La congregación De los primogénitos Hechos perfectos Wow Vamos allí Vamos a leer Efesios 1 Efesios 1 15 ¿Lo tiene? Dice Por esta causa También yo habiendo Hay muchísimo Que hablar De estos versículos Pero no lo voy a Desmenuzar el día de hoy Pero dice Por esta causa También yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con todos los santos Nos eso de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesús Cristo El Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él ¿De quién? Del Padre Del Hijo Amén Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A la que Él Los ha llamado Y vamos a ver Que esa esperanza Es ser Ser su cuerpo Su iglesia Su templo Para que sepáis Cuál es la esperanza A la que Él Los ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia En los santos Y cuál es la super Eminente grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Su fuerza Operó en Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares celestiales Sobre todo ¿Sobre qué está sentado Cristo en autoridad En el cielo? Está sentado Sobre todo Principado Y autoridad Y poder y señoría O sea Todo lo que El reino de las tinieblas Y el reino celestial Todo está bajo Los pies de Cristo Amén Sobre todo Principado Y autoridad Y poder y señoría Y sobre todo Nombre que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el venidero Jesús está sentado Sobre todos Por todas las épocas Pero mire lo que dice El versículo 22 y 23 Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Los pies de quién? De Cristo Amén Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia Cristo ha sido dado A la iglesia Amén ¿Cómo qué? Como cabeza La cual es su cuerpo La iglesia La iglesia es que La plenitud De aquel Que todo Lo llenó La palabra Dice ahí en Colosenses Que en Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Amén Si En el habita Corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y en Efesios dice Que el cuerpo De Cristo Es la plenitud De Cristo Que la iglesia Es el cuerpo De Cristo Que es la plenitud De Cristo O sea Que somos habitados Por Dios Otra vez La gloria Llena el templo Pero el templo Somos nosotros Amén La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Entonces La gloria De la segunda De la poster Casa es mayor Que la primera Amén Porque el primer templo Tenía ubicación geográfica Y aunque el Señor Va a volver a habitar En Sion Físicamente Geográficamente Pero Allá vamos a subir Los escogidos La iglesia Se va a reunir allá Pero tú y yo Somos la iglesia Tú y yo Otra vez El propósito de Dios Es que se levanten Los cimientos Una vez más Que se levante la casa Que se levante la iglesia Las piedras que viven El sacerdocio espiritual Las personas que han entendido Que han sido salvados No solamente para ser salvos Sino para ofrecer Sacrificios espirituales A Dios Para ser un lugar De oración Un lugar de comunión Un lugar donde la presencia De Dios baja Un lugar donde hay provisión Donde hay pan Donde somos vestidos De salvación Donde nuestros enemigos Son derrotados Eso es la iglesia La iglesia es el cuerpo De Cristo Y después vamos a ver Que Pablo habla Acerca de que Aunque somos un cuerpo Somos diferentes miembros Y tenemos diferentes Propósitos Diferentes funciones Y que no debemos Valorizar Menos A ciertos hermanos Porque todos somos Importantes En el cuerpo De Cristo No todos son llamados A ser pastores Pero el que es pastor No es mayor Que el hermano Que recibe En la puerta A los que están llegando Los pastores aquí No somos mayores Que los que están cuidando A los bebés En ese cuarto Somos un cuerpo Somos piedras vivas Ahora ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la impugnada? ¿Dónde está el secreto Del templo Del templo Neotestamentario Actual Y dónde está La dificultad De este templo Que el enemigo Es como un abuconosor Queriendo derribar Ese templo Queriendo destruir Ese templo Vamos a Efesios Capítulo 4 Y aunque usted no lo crea Con esta me despido Yo pues Preso en el Señor Ponga atención En la última cita Yo pues Preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno De la vocación Con que fuiste Y llamados Con toda humildad Y mansedumbre Soportando Con paciencia Los unos a los otros En amor Solicitos En guardar La unidad del Espíritu En el vínculo De la paz Un cuerpo Y un espíritu Como fuisteis También llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Un Dios Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos Y por todos Y en todos El Padre es Sobre todos Y por todos Y por todos Y por todos Y en todos La casa El templo Las piedras Delante de Dios Y los sacerdotes El hermano El hermano Que está delante Es que me cae gordo Hermano No te preocupes A mí tú también A veces Me caes gordo Y soy tu pastor Pero yo tengo que llevar Ese sentimiento A la cruz Y pedir perdón Porque yo necesito Amarte con el amor Que Jesús Me amó a mí Porque el romano 5,8 Dice Que siendo aún Pecadores Cristo murió Por nosotros Él no murió Muchos piensan No Cuando Jesús Me salvó Se sacó La lotería Porque yo soy Una piecesota En su reino Murió por una persona Que estaba muerto En delitos Y pecados Murió por la escoria Murió por la gente Menos deseable Por ti Y por mí Y lo hizo Por amor al Padre Y por amor A la humanidad De tal manera Amó Dios Al mundo Él fue paciente Él dijo Antes de la cruz Yo podría llamar Un séquito de ángeles A que me defendieran Pero no lo voy a hacer Él pudo presentar Defensa delante De los sacerdotes Delante de Pilato Él pudo salir librado Pero él quería Quedarse callado Por amor a ti Y a mí Y la palabra dice Que hay en vosotros Este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Tiene que estar En la última porción Y estoy diciendo otras Pero bueno El templo El templo Es el segundo paso De la salvación Es el segundo paso Del reino Primero el altar Donde tu piedra Es tratada Donde tu piedra Es labrada Donde tu carne Es muerta Y el templo Donde nos juntamos Y en amor Somos constituidos Como casa espiritual En el cuerpo de Cristo No necesitamos No necesitamos No puedes andar solo Tú me necesitas a mí Yo te necesito a ti Tienes un lugar En el cuerpo de Cristo Amén Aleluya Terminé Tienes un lugar Tienes un lugar La cincolabó Tienes un lugar Tienes un lugar